y si les parece entonces empezamos a alargar a ver un problema con el micrófono este muy bien shalom shalom formalmente entramos en con ayuda de Yem en la presentación en la presentación hay algo que es mucho más que un que un libro pequeño en páginas y abundante en sentido sino que la presentación de algo que es un sueño que abrigo de tan viejo y que hizo falta que de repente me diera cuenta que ese sueño debía cambiar de forma y entonces aquí estamos sueño a lo largo de todos estos años que compartimos Torah por internet en vídeo escrito sueño componer todo eso en libros ordenados accesibles a los que cada quien pueda recurrir cuando los precise y que ruedan entre miembros de las familias y que hagan bien y venía venía pensando en la idea clásica de un libro y la idea clásica de un libro te demanda llegar a hacer orden en un contenido de 300 páginas y después encontrar cómo diagramar ese contenido de 300 páginas e imprimir y todo eso es una cantidad enorme pero enormísima de esfuerzo y de inversión de dinero que no se ponía a nuestro alcance que no se ponía que no se ponía y de repente me di cuenta así como una vez me di cuenta que no tenía sentido seguir haciendo vídeos de dos tres horas en youtube porque la mayoría de la gente veía con suerte los primeros 20 minutos entonces me di cuenta que no tenía sentido esperar a poder hacer un libro de 300 páginas para que nadie llegue o que muy pocos lleguen a terminar de leerlo en los ritmos vertiginosos en que estamos viviendo ahora de modo que pensé que tengo que hacer goteos dar libros pequeños y accesibles que no agotan temas y esa es la idea de los cuadernos no me propongo agotar temas sino apenas abrir puertas abrir puertas iluminar caminos y así creamos con bajo la inspiración y la conducción de mis amigas aide y silvia que presentes la idea de un libro por mes un libro corto por mes que ordena conocimientos y abre puertas abre puertas al pensamiento abre puertas a interpretar distinto a la realidad que vivimos abre puertas a entender mejor qué somos y quiénes somos y como nos proponemos hablar de este mundo entonces elegimos centrarnos al menos para la primera etapa del proyecto cuadernos de la comunidad de torá elegimos centrarnos en un número en el número siete en el número siete que es el número alrededor que está en la fundación misma de esta realidad de esta matrix de este mundo material acá en caso de que exista en que vivimos el número siete nos habla de cómo medimos el tiempo el número siete nos habla de cómo medimos el espacio el número siete nos habla de cómo medimos lo sagrado y el número siete es muy pero muy recurrente no sólo en la torá que leemos y en la cabalá sino en la torá que ejercemos cuando yo levo mi copa los días de shabbat a mediodía antes del almuerzo antes del banquete festivo y pronuncio kidush sobre la copa llena de vino yo digo que hay siete siete personas siete seres que no van a hacer labor en ese día de shabbat que la torá dice que hay siete que no van a hacer labor en el día de shabbat perdón en hebreo atá tú uvinjá tu hijo ubitjá tu hija amatjá la señora que trabaja eventualmente en tu casa ube emteja y el animal que trabaja para vos el animal que te hará el campo y el ger el converso o el residente que no es con nacional tuyo nadie va a trabajar en ese día si tú no trabajas no trabaja nadie no hay no hay mejor abolición de la esclavitud que igualar a todos a tu misma condición este no hay no hay mejor himno a la libertad que decir ah tú estás contento de que has ganado un derecho tienes un día libre por completo en la semana dedicado a la sacralidad que es el séptimo día precisamente bueno son siete quiero decir todos los que de verdad tampoco van a trabajar en ese día y así en cada siete que nos encontramos hay alguna especificidad interesantísima a la que recurrir y que nos ayuda a construir nosotros mismos a lo largo de esta serie con ayuda de Hashem el mes próximo espero vamos a hablar de sueños en el próximo libro vamos a estar trayendo los siete sueños que hay en la Torah y a continuación vamos a hablar de muchos otros siete vamos a hablar de los siete metales de las siete profetas mujeres que constan en el Tanaj de las siete especies vegetales con que fue bendecida la tierra de Israel y de una cantidad de siete más les voy a contar por qué empezamos con este siete perdón voy a hablar corto porque realmente me cuesta hablar largo y Baruj Hashem Silvia tiene una capacidad mucho mejor que la mía para presentar el libro que tenemos adelante pero yo solo les voy a decir cómo llegamos ahí nuestro libro trata de lo que enseña el capítulo cincuenta y dos de un libro que muy poca gente conoce el libro que se llama Pirkey Capítulos de Rabí Eliezer y Rabí Eliezer habla de siete maravillas siete cosas portentosas que cambiaron el mundo y no voy a entrar ahí ahora solo les voy a contar por qué empezamos por aquí empezamos por aquí porque estoy enamorado de Rabí Eliezer Rabí Eliezer Ben Horkanus es un tipo tan maravilloso que llegó a los 28 años trabajando en la tierra y siendo completamente analfabeto no sabía decir Shema Israel y de repente se dio cuenta que estaba perdiendo su vida y decidió que él quería saber Torah que él quería ser grande en Torah y claro como se lo comentó a su padre a sus hermanos todos se rieron de él eres en alfabeto a los 28 años a quién se le ocurre y él sin embargo tuvo el tesón y al cabo de pocos meses era uno de los grandes sabios de Israel y uno se pregunta cuánto puede estudiar una persona aunque estudie 24 horas por día en algunos meses para convertirse en uno de los grandes sabios de Torah que hubo en todos los tiempos la respuesta es fácil no es lo que estudió lo que lo convirtió en uno de los grandes sabios es el modo en que modificó su conciencia el modo en que se comprometió con el objeto de aprendizaje con aquello que quería dominar gobernar que fluya a través de él y con eso quiere cambiar en el mundo y por eso amo entrañablemente rabia Elías de Abel Horkas porque después que se convirtió en uno de los grandes sabios de Israel y lo hizo por vía del compromiso hubo allí más ayuno que estudio también hubo estudio pero yo tiendo a creer que es más es más la pasión que le puso el ayuno el el empeño el no me importa que todos digan que no puedo es eso eso lo hizo sacar de dentro de sí la Torah que todos llevamos dentro grabada desde la época del monte Sinai soy yo me siento inmensamente feliz llevo casi 18 años haciendo Torah en video y y escribiendo hojas sueltas que se fueron transformando en libros para el cajón y de repente hoy es el día en que quiero empezar a gozar de todo eso viéndoos a vosotros gozar con lo que logro poner en vuestras manos por último el libro presente es mi primera experiencia como personalmente no sólo escritor de libros sino también diseñador de libros hice todo el trabajo técnico personalmente la etapa nace de uno de los cuadros que tengo hechos con sprays que pinto desde hace muchos años como me quedo sin palabras y el resto de la diagramación la hice yo también de modo que me van a perdonar que haya salido tan deslizosa prometo con ayuda del creador mejorarlo y seguir estudiando cómo hacerlo y por lo pronto hasta aquí estoy muy orgulloso de este libro estoy seguro de que la continuación va a traer muchas sorpresas muy benditas y quiero agradecer a todos por estar aquí conmigo voy a pedir pasarle la palabra a Silvia que nos cuente su impresión del libro que Baruj Hashem ya leyó y luego de eso vamos a pasar a los agradecimientos de todo corazón a quienes hicieron posible que saliéramos al proyecto a quienes decidieron ser protectores de este libro o suscribirse a la serie de libros o adquirir este libro en la que hicimos eh de todo corazón y por último vamos a compartir una tefilá una plegaria de Nishmat Kolhai eh todos juntos aquí para todas y cada una de las cosas que cada uno está pidiendo en su corazón especialmente los protectores de nuestro ebook de nuestro libro que hicieron posible que estemos aquí con tanta satisfacción hoy juntos por favor Silvia gracias gracias buenas tardes buenas tardes buenas noches o buenos días donde quiere que se encuentre bienvenidos todos gracias por acompañarnos gracias por estar acompañando acá a Raf Hinnerman y gracias acá a Ide Flores que fue en realidad la la inventora la la movilizadora de este proyecto de cómo lo podíamos llevar adelante de cómo podíamos impulsarlo ¿No? Y yo siempre me quedo con la idea de de un amigo que siempre decía para cualquier proyecto en tu vida vas a necesitar un socio ya sea un socio que te acompañe de manera afectiva de manera material con ánimo con el con impulso que te levante cuando creas que tu proyecto no va de adelante con o sea todos necesitamos en algún momento de la vida cuando tenemos ese sueño por alcanzar ese socio que nos acompañe cuando pensamos que que esto no va a suceder ¿No? Como que ya no sabemos qué hacer para que suceda y y a idea ha tenido una idea brillante brillante cuando apenas este había pensado en el en ofrecer esto en goteos que en realidad eh lo maravilloso de este libro yo lo llamo libro él él humilde y sencillamente le ha puesto cuadernos eh pero realmente ese goteo tiene que ver con el goteo del alma de quien lo escribió y es es impresionante el contenido que tiene en esas como él dice pequeñas cincuenta hojas no son increíbles cincuenta hojas recordemos que el cefro y el chida cuántas hojas tenía y y se ha transformado en el libro entonces creo que tal cual las páginas eh se multiplican ávidamente cuando nosotros lo leemos en más de cincuenta hojas y y movilizan el alma de todos nosotros realmente creo que este momento de de poder compartir en texto porque es sabido que como dice aquí el lleva años y años y años compartiendo en cuánto sitio aparece en cuánta plataforma hay pero poder llevarlo a un papel poder este acompañarlo en este nacimiento ¿No? Este en este en este movimiento nuevo de este hijo nuevo en papel realmente es es una gran alegría y que quería recordarles cuando todos los que están aquí que han aportado como protectores de este libro están nada menos que acompañando el alma de este libro están acompañando todo el potencial que tiene este libro para nosotros y algo que recalco y me alegra enormemente es que este texto está a la mano accesible para todo el mundo no sólo por el nivel monetario sino por el contenido ¿No? Que al que nos tiene acostumbrado el rap que que nos tiene mal acostumbrado a a bajarnos contenidos importantísimos eh de un modo tan accesible que aunque lo leemos y parece simple cuando lo estamos leyendo nuestra alma dice que que grande que grande ¿No? Eh y esto es muy muy bueno o sea cualquiera que pueda tomar este libro y pueda empezar a leerlo cada vez que lo lea va a ir como viendo un poco más y aprendiendo un poco más y conectando un poco más con todas esas pequeñas almas que hay dentro de ese libro y nada menos que las gotas del alma de que para nosotros siempre dicen que encontrar un maestro es lo mejor que te puede pasar en la vida y al menos para las nuestras tanto creo que como hay de y en eso me me atrevo a a poner palabras en mi boca suya tanto para iré como para mí ha sido lo mejor que nos ha pasado habernos quitado el peso de la idolatría habernos quitado el peso de de ideas y creencias que nos han detenido en el tiempo y realmente darnos una vida nueva a lo largo de todo este tiempo con tanta información con tanta sabiduría con tanto conocimiento no solo de palabras sino de hechos de acciones y con con su propia vida así que eh nada les agradezco a todos que estén acá que hayan compartido que se hayan decidido ser protectores de este proyecto de cuidar estas almas para que lleguen a muchísimas almas que cada uno que vea este libro cada uno que despierte una chispa divina dentro suyo revele luz no solo para para esa persona para nosotros para quienes nosotros hayamos convenado cada uno de los capítulos cada uno de los libros va a seguir necesitando el apoyo y la contribución de todos nosotros y esperemos que podamos sacar a a la luz muchísimos libros aunque los llaman cuadernitos y pequeños yo sé que tienen un valiosísimo contenido y que podamos lograr sacar todos los que están digamos en ahí en en proceso de de leudado ¿No? Esto es como el pancito que vamos sacando del horno y los tenemos ahí y vamos sacándolos por tanda ¿No? Y y estamos podiendo disfrutar ahora de este alimento para el alma este este alimento para nuestro cuerpo este alimento para nuestra mente que que sea no solo bueno para nosotros sino bueno para todos los que van a estar de acá en adelante y esperando ansiosos el próximo cuaderno que ya con el con el pequeño adelanto que nos dio ya estamos apurados para que salga este porque imagino que la verdad que es un tema súper interesante es muy lindo eso de poder conectarnos con nuestros sueños desde distintos niveles con muchísimo conocimiento por supuesto porque más allá de lo literal que uno pueda ver en un sueño poder verlo realmente en esa información es muy valioso así que muchísimas gracias también a usted que que se ha molestado en tratar de comprimir de algún modo en este pequeño cuaderno tantísima información para nosotros y también agradecerle a IDE por esta idea que nos permite hoy disfrutar de este de este libro no solo online sino también este tenerlo en papel que eso es importantísimo así que nada muchísimas gracias a todos le paso te paso la palabra IDE por si querías agregar algo a lo que estamos conectando gracias Silvia gracias todos pues la verdad yo solamente quiero decirles que es un súper placer gusto todo lo que se les ocurra estar presentando el libro del rap Daniel Hinderman la verdad que soy fan del rap soy fan del rap lo tengo que decir no han pasado cosas en mi vida a lo largo de muchos años que lo he escuchado en YouTube y y de verdad que esas dos horas que usted grababa no yo soy de las poquitas que si oían toda todo el audio o el video la verdad es que yo no lo conocía o sea no lo conocía o sea no había comunicación del rap ni sabía que yo existía pero yo ya escuchaba sus audios y lo que me doy cuenta y lo que valoro es que se dice que cada el tiempo vale oro no y cada que nosotros dedicamos el tiempo a algo estamos dedicando nuestra vida entonces el rap dedica tiempo que es vida que es vida a los videos a los a los a los libros etcétera etcétera y entonces en el libro que hizo yo tampoco soy de acuerdo en llamarlo cuaderno el libro que hizo de siete maravillas de la medicina divina es la vida del raro en eso entonces eso es así súper intenso profundo no y aparte de la vida biológica física en cuanto al que nos comprime el tiempo en el tiempo en esta línea temporal está la profunda conexión que tiene el rap con con el eterno con ese canal de divinidad que es y entonces cuando pones a leerte algo y está fácil o sea te la ponen fácil todo lo que tuvo que unir el a el b con c el d para sacar esta ponértelo en modo o kinder uno y la verdad es que cada palabra cada letra es un alma y yo me encanta los libros impresos entonces cada libro que tengo es como de hecho un alma un ser que está ahí y eso es justamente lo que el rap está haciendo ahora está está pariendo decía en nuestro chat privado decía de la de silvia el y yo sobre el libro decía estamos pariendo el libro no y es genial 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 y me encanta entonces hay que valorar no sino las 50 hojas sino las 50 puertas de bendición que hay en cada en cada que en cada hoja es una puerta entonces y cada letra es una puerta y cada letra es una entidad y cada letra es un ser que te va a iluminar entonces nada muchas gracias y es un súper 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 gusto ser protectora de ese libro y la idea de los protectores fue porque me acordé de un pasaje que decía busqué hay perdones que me dan ganas de llorar busqué en la tierra alguien que hiciera vallado a favor de la tierra y no lo encontré entonces estaba pensando en eso cuando dije no hay quien proteja la tierra no hay quien proteja lo que el rap hace no hay quien proteja todo esto y somos destruidos por falta de conocimiento el pueblo se perdió porque le faltaba conocimiento y entonces el rap hace eso bajar de los cielos toda esa información es fácil porque la verdad lo lees y es tan fácil ahora nada más que bueno se te alumbra el entendimiento que vinagre o sea él te da el jokmá el jokmá el jokmá estudia, estudia, estudia y como le pasaba al rap el Iéser que él dice es como se te alumbra el vinagre de cada palabrita o sea a mí me pasa lo del rap que dice tres cosas de hecho ahorita lo que dijo en la entrada ya noté varias cosas que me hicieron así así como una explosión a lo mejor ni él ni se entera pero como una explosión de comprensión de las cosas que dice entonces eso esa es la conexión que que la verdad en mi aspecto muy personal consigo con lo que el rap comunica así que me agradecimiento profundo y felicidades rap felicidades a todos felicidades a los protectores por ser ese vallado que se pone alrededor de la tierra para que no se destruyan para ose para ose gracias mi amor gracias gracias así así es así es verdad así lo sentiste y me lo me lo habías dicho acá necesitamos alguien que proteja hay que poner un cerco para proteger este proyecto y y pasa que se anotaron tantas personas ¿no? ¿cuánta gente quería proteger esto? a muchos muchos de muchos de ustedes o muchos de nosotros tal vez ni este sabiendo tanto ¿no? qué es lo que había o muchos tengo conciencia de que muchos de los que han aportado tal vez están recién comenzando a abrir sus ojos en este tema y apenas lo 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 ofreciste lo propusiste la gente percibió percibió la energía que había detrás de eso es como cuando no sabes nada no entendés nada pero sabés que querés ir a un determinado lugar hay como algo visceral e interno es esa certeza esa verdad que está dentro de uno que no sabe bien ni por qué porque no hay no hay nada que nos pueda dar un testimonio de que esto es cierto pero internamente se siente esa necesidad de de que es ahí ¿no? es ahí hay que acompañar no sé bien pero bueno hay que acompañar y creo que esa fue la respuesta de los protectores que se fueron consiguiendo que fueron apareciendo y que que tan generosamente o sea sin saber tampoco muy bien que era lo que estaban protegiendo aparecieron nada un gran gran este un gran momento una gran alegría poder estar compartiendo esto y seguir este generando este esto como dices ¿no? este cerco esto proteger sobre todo como dices que bien proteger al proteger al rap proteger al rap porque porque pasan miles y miles de horas tratando de hacer esto y también tiene una vida en 3D a la que tiene que atender y creo que de eso se trata hay que cuidar hay que cuidar al maestro también así que espero que todos los que están continúen y se sumen mucho más porque todo lo que nos tiene para compartir casi esta les diría de modo egoísta ¿no? hay que cuidarlo y hay que tenerlo porque tiene tanto para ofrecernos ¿no? así que nada muchísimas gracias a todos y gracias a Ide por esta idea maravillosa que hoy nos permite disfrutar del papel ¿sí? no solo del online así que muchísimas gracias Refine muchísimas gracias por todo lo que nos ha ofrecido a lo largo de tantos años y sentir que ahora al menos mínimamente podemos retribuir y acompañarlo en este en este gran gran nacimiento que espero usted como su sueño su gran sueño que espero por tanto tiempo así que ser parte de esto es inmensamente grande para nosotros muchísimas gracias y gracias a todos caramba me tuve que ruborizar en algún momento y y ante tantas exageraciones benditas siento una inmensa gratitud y una inmensa felicidad no no podría haber ocurrido de mejor modo que de este estando tan tan bien rodeado de buenos amigos y y del valor que se agrega a lo que uno intenta realizar y al postre estamos todos juntos construyendo un camino eh y y eso es enormemente bello así que mi gratitud inmensa por cada palabra que que dijeron ustedes ahora y por la confianza de todos los que vinieron a ayudar a que podamos hacer esto eh y espero de verdad de todo corazón que este libro y los que siguen cuaderno libro eh no solo sean gratos sino que hagan bien y y voy a estar muy atento ya estoy desde ahora muy atento a comentarios a a preguntas a sugerencias porque es es tiempo de que tengamos es un tiempo tan crítico precisamos textos que nos hacen bien y que estén en nuestras manos y que nos saquen de la confusión en la que que nos amenaza por doquier de modo que bueno estoy desde ya atento a a críticas sugerencias comentarios respecto de este libro respecto del plan en general si hay entre nosotros alguien más que que ya leyó o al menos surgió el libro y quiere comentar algo de de con qué se encontró voy a estar muy feliz de de atenderlo también antes de pasar a agradecimientos y a la tefilá compartida a ver están habilitados como para levantar la mano o algo así nuestra directora moderadora si pueden levantar su mano y picarle para activar el audio las micrófonas bueno parece que recibieron el libro recién hoy no deben tener tenido tiempo de de ojearlo aún pero seguramente vamos a tener ocasión cuando presentemos el próximo si Dios quiere dentro de algunas semanas de conversar acerca de este también vamos a crear en nuestro canal de YouTube una playlist que va a guardar específicamente las presentaciones de los cuadernos de la comunidad de Torah con ayuda de Hashem en las que vamos a ir comentando hacia atrás y hacia adelante me estoy enamorando del proyecto manejado así tenemos alguien que quiera comentar algo yo pido disculpas que no puedo estar muy locuaz esta noche porque hablo dos frases de corrido y toso lo cual hace que sea mejor idea y más oportuno todavía eso de que ahora me siento a escribir más y a hablar menos en el próximo encuentro tal vez ya van a tener oportunidad de leerlo porque lo enviamos creo en estos días y tal vez no han tenido oportunidad de leerlo aún podemos comentar acerca de este y de paso traemos las preguntitas bajo el brazo bien 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 claro lo leí Baruj Hashem Baruj Hashem yo también emocionado y agradecido de modo que quiero empezar por decir que cada uno de quienes se aprestaron a ser protectores de siete maravillas de medicina divina lo hicieron ayudándonos económicamente a hacer lo posible y al mismo tiempo elevando una tefilá elevando una plegaria una plegaria que tiene que ver con que la propuesta es hay un mérito en en un libro que acaso con ayuda de Hashem le haga bien a alguien y ese mérito es lo que estamos compartiendo de modo sagrado de ese mérito que estamos tomando para que se cumplan las plegarias de todo aquel que se acercó y conformó este círculo de protectores que me permitió dedicarme de lleno a trabajar en esto y empezar a sacarlo adelante los próximos dos libros ya están prácticamente prácticamente prontos y yo soy todo gratitud de poder estar haciéndolo de modo que ahora cuando cuando menciona a cada una a cada uno de los amigos que se prestaron a ayudarnos junto con la intención de plegaria que pidió quiero que todos y cada uno sepan que sus plegarias están en mi plegaria cada día en mi plegaria personal cada día y así quiero quiero agradecer ¿dónde empieza esto? aquí quiero quiero agradecer por supuesto a ID que además de ayudarnos tanto y de convocar y de estar aquí modelando esto se conformó se decidió ser protectora de IBUC específicamente para ayudar para dar mérito para una vida buena y de paz de su hijo Israel García Flores por quien por cuyo bienestar hago fila yo también contigo y Minerva Galindo se acercó a proteger nuestro libro pidiendo sanidad de cuerpo y alma y tu sanidad de cuerpo y alma está en mi plegaria contigo igual Asunción Álvarez de España Minerva y Aide de México Asunción Álvarez de España vino a ser protectora de nuestro libro pidiendo una vida buena y de paz para su hijo Jacinto Rodríguez y nuestra amiga Ana Pisa de Argentina lo hizo pidiendo para una vida buena y de paz igual que Oscar Martino también de Argentina que pidió también una vida buena y de paz y de vuelta vuestras plegarias están en mis plegarias soy vuestro socio en lo que vosotros pedís Joyce Figueroa de Chile pidió para salud de cuerpo y alma de su hija Antonia Alejandra y estamos en plegaria contigo por la salud que tú pides y Magda Chávez amiga Magda Chávez de México pidió para una vida buena paz salud amor trabajo y felicidad de su hija Polieter Legorreta se dan cuenta qué belleza tantos tantos amigos que hacen una inversión de dinero y la hacen elevando una plegaria para alguien más y esto es esto es absolutamente maravilloso aun si ese alguien más es tu hijo no lo estás pidiendo para ti lo estás pidiendo para alguien más y eso es fascinante eso anima a trabajar mucho más todavía aun si no estuviera escrito que quien hace eleva su plegaria por alguien más su plegaria para sí es atendida primero no precisamos eso lo que precisamos es este espíritu de empatía de solidaridad en lo espiritual igual que en lo material que con esto es que contagiamos bien en el mundo mi amiga Silvia aquí presente Silvia Pisa se constituyó ella también en protectora del ebook pidiendo una vida buena y de paz y yo la pido contigo igual que Abigail Fonseca de Estados Unidos que está pidiendo está pidiendo del creador ayuda para conseguir su estado legal su estatus legal en Estados Unidos y ahí estamos contigo y Janet Reina de Uruguay que se constituyó en doble protectora de nuestro libro para pedir vida buena y de paz de su hijo John Franco Camerota y también de su hijo Bruno Camerota y estoy contigo elevando mi plegaria junto con la tuya por ello y mi amiga Frida Reséndez de México que se constituyó también en protectora de nuestro libro pidiendo para una vida buena y de paz de su hijo René Rodríguez y también se volvió a constituir en protectora de nuestro libro para pedir una vida buena y de paz de su hijo Roberto Rodríguez y así nuestro amigo Jesús Varela de Estados Unidos pidiendo por su también estatus legal en Estados Unidos y mi plegaria está contigo para que lo consigas y mi amiga Asunción Álvarez de España que está pidiendo una vida buena y de paz y Margarita Corral de Estados Unidos que da dinero para algo que sabe que es bueno para pedir dinero guau cuánta sabiduría qué maravilloso es cuando cuando uno se encuentra con quienes saben que lo que tú pides para ti tienes que empezar por darlo por brindarlo y que es así como funciona y Margarita entonces con ayuda de Hashem estoy contigo en plegaria por la casa que tú pides y así Zulema de Marqui de Argentina que se constituyó en protectora de nuestra vida para pedir ante el creador por una vida buena y de paz con su esposo Andrés Bubet que así sea y por muchos años con mucha felicidad y Adel Soto Sastre de España que se constituyó doblemente en protector de nuestro libro por una buena vida buena y de paz como Soraya Ibáñez de Argentina que se constituyó en protectora para salud de cuerpo y alma y Joyce Figueroa de Chile que lo hizo pidiendo por salud de cuerpo y alma de vida buena y de paz de su esposo José Samuel Contreras con ayuda de Hashem sean felices muchos años juntos igual que todos y cada uno de los presentes en este círculo precioso que estamos constituyendo y mi amiga Rebeca Gutiérrez de México que se constituyó en protectora para pedir por salud de cuerpo y alma y Arama Art de quien no sé otra cosa que su nombre que apareció de modo bellísimo y misterioso y generoso y se constituyó también nos hace en protector o protectora de nuestro libro y desde aquí y puso algo pidiendo buena luz y desde aquí mi plegaria está también contigo como con todos y cada uno de los que se acercaron a nosotros nosotros acostumbramos cuando elevamos plegaria unir nuestras plegarias alrededor de un texto de un texto fundamental una de las plegarias más bellas más completas que hay en el manual de oraciones de los hebreos es la oración llamada Nishmat Kol Hai yo hoy estuve mucho en la calle no tuve oportunidad de repartirlo yo supongo que todos o casi todos deben tener la traducción nuestra que está entre los archivos del grupo comunidad de Torah en Facebook si entran al grupo comunidad de Torah en Facebook en sección de archivos y ahí se van a encontrar con la plegaria Nishmat Kol Hai en mi humilde traducción en hebreo y también en fonética si alguien tiene a mano acaso el archivo yo estoy lejos de una computadora estoy trabajando con ustedes en dos teléfonos y no tuve la precaución de traer el archivo de la verdad así que si alguien tiene el archivo a mano y quiere compartirlo con el resto de los presentes sería buenísimo y de lo contrario de todos modos como hacemos tradicionalmente sugiero yo voy a elevar la plegaria en hebreo y cada quien puede sumarse a la meditación en mi plegaria van a estar todas las intenciones que acabo que acabo de formular más las mías privadas propias también y voy a elevar la plegaria en hebreo junto con todos ustedes quien cuenta con el texto le encomiendo seguirlo mejor todavía si lo sigue en su propio idioma y quien no tiene el texto ante sí cosa que con ayuda de ayer vamos a remediar para el próximo encuentro de antemano por favor concéntrense en las palabras conmigo y vamos a estar juntos en la misma plegaria hay algo que que quieran agregar mis oh que maravilla gracias el texto está en el chat a disposición de todos entonces yo digo a la voz de Aura me dan indicación les parece bien que empecemos estamos listos Aide si si estamos bien bien unos segundos vamos a concentrarnos en las intenciones de nuestra plegaria y ahí empezamos gracias 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 amigos todos por este momento tan precioso y tan feliz gracias que podamos compartir muchos momentos preciosos y felices así haciéndole bien al mundo que nos rodea que nos rodea ¡Gracias por ver el video! 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 que estás logrando y bueno desde acá 15.000 kilómetros como dijiste te mandamos un fuerte abrazo y un beso enorme ya dentro de poquitos días va a estar Judy por ahí abrazando a tus padres y a ti y bueno y yo en unos cuatro meses voy a estar por ahí también abrazándolos y bueno y seguramente van a haber muchos más libros seguramente vamos a poder los leer todos así que abrazo desde el Uruguay y que siga todo esto que belleza muchísimas gracias abrazo enorme y te estamos esperando y contame que te pareció un libro luego que bueno desde luego si vas a tener vas a tener un feedback gracias Dani abrazo grande lo mismo quien viene de mi directora el cerebro de la pandilla el cerebro el cerebro de la pandilla donde anda no podía ponerle el audio ahí anda ahí anda que estoy muy contenta muy emocionada hay veces que se me se me alborotan las emociones hoy en estos días estoy súper súper contenta hay veces que cuando resolver el cerebro funciona pero hay momentos para relajar el cerebro y percibir y agradecer todo lo que hay así que Baruj Hashem por su vida Baruj Hashem por los protectores y Baruj Hashem por todos los que van a leer el libro y por toda la luz que va a alumbrar con con cada una de las palabras cada una de las letras impresas en ese en ese libro Baruj Hashem con ayuda de Hashem no podía haber mejor cierre que Baruj Hashem entonces Baruj Hashem mi gratitud con todos y con ayuda de Hashem casi prometo Dios mediante que esté mejor en mi garganta y entonces en el próximo encuentro también vamos a celebrar cantando juntos por lo pronto mi gratitud con todos mi deseo de que el libro les sea de bien les sea grato esparzan la novedad y que en cada libro nuevo y en cada encuentro nuevo sigamos creciendo y propagando Shalom propagando bendición en nuestro mundo que tanto lo precisa gracias gracias a todos por estar aquí conmigo gracias Danito yo solo decirte que te amo con todo mi corazón que te admiro mucho que estoy muy muy feliz que seas mi hermano que los amigos son hermanos que se eligen y vos sos mi hermano y yo te voy a elegir siempre como amigo y como hermano te voy a elegir siempre gracias por esta belleza que haces al mundo y estoy deseando ya leer este primer libro y todos los que vengan te felicito mucho gracias gracias hermanita con todo el amor gracias gracias por estar siempre como todos siempre nos vamos a terminar poniendo a llorar todos si no terminamos Aide tú nos redondeas el encuentro y y nos despedimos entonces y nos sentamos a leer libros muy bien bueno muchas gracias a todos los que están los que estarán los que escucharán este este audio este video no se ha cerrado la oportunidad pueden convertirse en protectores de los hipbook del rap Daniel Hinnerman a través de una cdk que puede ser de 50 dólares o más los cuales le van a dar el privilegio de adquirir adquirir la energía vital de ese libro la energía divina de ese libro como si tú lo estuvieras escribiendo han leído el ticún Haglali alguna vez han hecho el ticún Haglali y dice el ticún que leemos ese ticún es el libro del compendio de de los 10 salmos y dice una parte que me encanta como si yo mismo entendiera y comprendiera el significado de cada una de las letras palabras comas y puntuaciones ok de la misma manera un protector se constituye hacedor del hipbook como si estuviera escribiéndolo como si comprendiera cada letra que escribe o sea es súper pago en este asunto de poder constituirse protector así que una oportunidad la verdad de que debemos darle es como como cuando hacemos sed acá le damos al otro lo que tenemos nosotros pero es de él entonces hay que aplicarnos en devolverle y darle al rap lo que es de él pero que tiene esto por medio de la sed acá por medio de convertirse en protector de los hipbook y para lo hashem se abra el grifo para todos los que se constituyen en ello y que el rap le siga fluyendo 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 la la divinidad que hay en él para escribir tan bonito y para comunicar tan bonito como lo hace por hohem gracias gracias con ayuda de hohem la grabación de este encuentro va a estar en nuestro canal de youtube en el próximo par de horas y acompañándola en la descripción van a estar todos los links relevantes para todo lo que estamos hablando muchísimas muchísimas gracias a todos en este día que entramos en la cuenta del omer a la sefirad de yesod al fundamento a las últimas preparaciones para realmente construir nuestra realidad terminar de enmendar nuestro corazón para producir el mundo nuevo ahí estamos gracias gracias a todos quedo con ustedes con bendiciones y seguimos trabajando juntos gracias vaya equipo precioso shalom 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 shalom